Bueno, y resulta que ya se aproxima el Festival El Dorado, este es un encuentro para todas las industrias creativas y ya venimos con receta. Llega el Festival El Dorado a Bogotá, un lugar de encuentro latinoamericano para profesionales que trabajan en industrias creativas, incluyendo publicidad, marketing, cine, música y mucho más. Espacio, inspiración y capacitación donde más de mil personas se reúnen en dos días de aprendizaje y celebración. El Festival El Dorado es un lugar de encuentro de industrias creativas a nivel latinoamericano, vienen más de 1300 personas de toda la región y nos reunimos en dos días de creatividad, inspiración, capacitación. Con una amplia programación podrán disfrutar de una mejor visión en cada profesión con los expertos más grandes del mundo. El workshop que tenemos de creative writing, copywriting y storytelling con la leyenda Neil French, que es uno de los grandes gurús en el mundo de copywriting. Recomiendo también la charla con el director de cine Peter Weber, que hizo la película The Girl with the Pearl Ewing y va a estar acá en un seminario para contar su aprendizaje en la industria del cine. Y bueno, recomiendo también la franja de innovación donde tenemos grandes personalidades como Nick Law, que han hecho grandes e importantes innovaciones a nivel de marca. Allí se buscan soluciones y conocen la importancia de las industrias creativas. Bueno, la finalidad de este festival es traer lo mejor del mundo a Colombia. Todas las personas que estamos trayendo son expertas en su campo, en el mundo. Entonces estamos reuniendo las mentes más brillantes en el escenario internacional para que vengan y estén acá dos días en Colombia y nos inspiren. Dicho festival también será para socializar la paz que busca el país. Vamos también a conversar sobre la paz y cómo las industrias creativas pueden aportar a este proceso de construcción de país que se viene por delante. El 21 y 22 de noviembre en la Cámara de Comercio de Bogotá será el escenario donde la inspiración y la creatividad serán la mayor sensación del festival con grandes marcas del país e importantes líderes internacionales. ¡Gracias!